El trato terminó, Bricel. Esta noche en Elif. Tienes que pedirle dinero. No es suficiente con lo de la renta y debes saberlo. ¿Cómo te atreves a quitarle Elif a su madre? Tenías que traerla antes de que Kenan supiera. El trato cambió. Kenan y Melek no pueden estar juntos. Elif. De lunes a viernes. A las 8 de la noche. Por Antena 7.